De vuelta al ámbito local les contamos que 22 luchadores azuallos participarán en el Campeonato Nacional Infantil a disputarse en Puerto Viejo y por otra parte boxeadores ecuatorianos consiguieron medallas en el torneo continental disputado en Estados Unidos. El equipo de Ecuador culminó su participación en el torneo continental de boxe en Colorado Spring Estados Unidos en el cual Dayanara Murillo ganó plata en 48 kilos, Jonathan Merchan nos representó en la categoría de 49 kilos. Queda con experiencia para prepararme más, porque tampoco es que estaba entrenado todos los días, me queda plasmado, me arrepiento de verdad de no haber venido a entrenar todos los días. Los Juegos Nacionales, guayas, luego de eso viene ya el mundial, no creo. Por otra parte, luchadores de Federación Deportiva de la SUAI trabajan en el complejo deportivo bolivariano con miras al Campeonato Nacional de Lucha Infantil que se efectuará del 18 al 22 de junio en Puerto Viejo. Son las categorías 10, 11 años y 12, 13 años, son las categorías infantiles. Estamos tratando de formar un equipo no completo porque se nos va todo el presupuesto, pero un equipo de mediana, la mitad más o menos, como para ir a competir. Las provincias más fuertes por antecedentes se prevé que serán Manaví, Guayas, Pichincha y Los Ríos.